Clasificado como JRP Juego Rompepelotas. Clasificación creada por Master of Games 22. Que empiece el puto juego. Que presentación tan pedorra, la canción es terriblemente ruidosa, y para peor, ese intro es un plagio de Sonic y Knuckles. Un momento, me parece que Knuckles no es verde. Vamos a comprobarlo. Si, tal como lo pensaba, Knuckles es rojo. Bien, sigamos. Y para darle nombre al juego plagiaron el arte de tapa de la brinca. Por dios, que gráficos tan malos, todo está pintado como el objeto, la cancioncita se campiñerdera, los movimientos de Sonic son jodidamente lentos, a este juego no lo salva absolutamente nada. A cada segundo me sale más sangre de los oídos, me voy a morir de un hemorragio y voy a dejar a Virgil como hijo único. Cuánta mierda junta. Perder es facilísimo. Mierda, ¿no se supone que cuando Sonic se hace bolita al saltar pincha a los enemigos sin importar que estén arriba mío? ¿Por qué mierda me morí? ¿También no se supone que cuando Sonic hace su espindas mata a los enemigos que toque? Lo pasé de largo y siguió moviéndose. La puta madre, ¿por qué se frenó si tranquilamente puede rodar e ir cuesta abajo? Este juego está putamente mal hecho. Que cancioncito de mierda, pensé que no había nada peor que el reggaeton pero esto ha superado mi imaginación. Denle un premio al creador de este juego, sí, denle un premio, un premio al más pelotudo del mundo. Oh Dios mío no podés chocarte a un enemigo porque te manda a volar para atrás, te das con las espinas, a su vez con otras y así te cagarás de infeliz. Hasta cruzar un obstáculo es difícil en este juego, estoy harto de esto, hacen ver a Sonic como una tortuga de lo lento que va. Este juego ruina el nombre de Sonic. ¿Qué carajos diría Yujinaka si viera que concha han hecho con su personaje? ¿Qué carajos diría Yujinaka si viera que concha han hecho con su personaje? Ya estoy hasta las pelotas, no se puede hacer ni mierda. Onion es tu turno de jugar. Mira lo pobrecito la carita que pone, está todo contento a lo que al fin lo vamos a dejar jugar, tenemos que dejarlo más seguido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta vez fue él el que lo pidió, vamos a darle el gusto. Te odio el juego de mierda te cago odiando hasta la puta muerte por insultar a uno de los mejores. Vamos a descansar de tanta mierda y nos despedimos acá. Clasificado M.I. Mierda importada. Por Yelenia Otaku. El juego se llama Sonic Jam 6, y es otra lujosa pieza de piratería. A ver si el juego les suena. Vean y escuchen. Sí, es el mismo Mario, solo que incoherente, con la banda sonora medio arruinada y super resbaloso. La concha de su madre se dan cuenta, yo apenas si quise dar un paso. Y desde cuando Sonic necesita un hongo para ser azul? Además de eso no tiene las habilidades que siempre ha tenido, este no puede hacerse bolita y rodar y no es mucho lo que corre, pero si es demasiado lo que resbala. Como ya se ha visto, uno no puede dar un simple paso porque podés chocar o caer. En el intento de mejorar la banda sonora de la NES, han deformado la mayoría de las canciones, que han quedado terribles. Ni los escenarios fueron respetados a la perfección y eso se nota durante todo el juego. En esta pantalla casi ni se nota pero hay otras en los que hay errores muy obvios. Pasemos al segundo escenario. Como se puede notar no hay nada que indique como carajo hemos llegado hasta acá. ¿Qué tanto les costaba poner la escena que la NESI puso en el juego? ¿Qué? ¿Sonic tirando bolas de fuego? ¿Qué mierda se fumaron los creadores de esto? Acortemos el camino. Este truco me lo enseñó un amigo. Claro, en el Mario Bros. Acá hay un error. Las plataformas no deberían ser tan chicas. Lo único que se puede destacar en el juego son los fondos. Son muy coloridos. He visto mejores en otros juegos de SEGA, pero estos están bien pintados por lo menos. Nuevo error. Esas plataformas deberían moverse. ¿Qué mierda pasó ahí? ¿En qué momento lo toqué por el costado si le estoy saltando a cada rato, lo cual tampoco debería pasar? Ay, escuchen esto. Si la canción del castillo ya era secante esperen a escuchar esta versión. Ah, levante la mano quien se caga en la puta. Si, eso creí. Esta parte por más fácil que pueda ser se vuelve complicada debido al casi imposible control del personaje. Por eso es muy posible que no pases del primer mundo sin tomar atajos. Hablando de no pasar del primer mundo, la parte de las llamas. Sería más fácil pasar si no vinieran tan seguidas una de la otra. ¿Es ahora o nunca? ¡Carajo! Gráficos pasables, jugabilidad espantosa, controles casi imposibles, dificultad inmensa, sonido arruinado. Una completa pérdida de espacio y dinero a la puta madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!